¡Suscríbete al canal! Bueno, la grabación está Aquí pueden ver un cuadrito en la pantalla Pero no tiene el sonido Ni la voz de Funny Face Así que por eso motivo hemos vuelto Pero no hemos hecho casi nada relevante Solo volvimos del Nether Y conseguimos varitas de Blaze Ah, sí, conseguimos varitas de Blaze Ahí te dejé los materiales Encontramos, bueno, en el capítulo de Funny Face Se puede ver que encontramos una fortaleza del Nether De por sí Así que Uh, así se hace Una fortaleza del Nether Así que eso es lo que hicimos Y ya está No hay más ciencia ¿Y dónde pongo esto? Aquí, no No, pero en el piso no, en el piso no Ah, mira, quitamos un bloque de piso No, no, no No tiene sal... Ah, no, ya, 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 ya sé Se puede hacer con la piedra bonita La piedra ¿La de ladrillo? Sí Creo que aquí tiene encima de cristal ¿Lo hacemos con el cristal? No El cristal será para las botellas Ok, espérate, enséñalo Espera, espera Oh, mira con este, con este Mira, mira, mira ¿Con cuál? Sí, 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 sí ¿Qué es eso? De ahorita pulida Pues lo de... Ponemos encima de diorite Ahorita Aunque de hecho aquí Tendríamos que ponerlo de encantar No, tenemos que hacer Nosotras a la arriba Para encantar Muy bien, mira Cómo se ve Sí Bueno, esto será provisional Ya hicimos la... Ahora hicimos Ahora tenemos que ir al Nether Por un poco de cuarzo No, primero mejor buscamos vacas, ¿no? Pues sí, para hacer la mesa de encantamientos, ¿no? Ajá, pues Pues hoy empezaremos el recorrido a vacas Por vacas Recorrido vacas Hacia dónde vamos Bueno, yo te sigo Uy Oh, espera, espera, espera Voy a llevar mi silla de montar Para por si encuentro un caballo Yo no tengo silla de montar Es que en la fortaleza agarré una Yo tengo la armadura Pero no es la silla Yo agarré la silla que vi Eh, si quieres te doy un casco de... 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 De hierro Pero si... Ah, sí, como ya te hiciste el de diamante con... El diamante que habíamos encontrado Eres una jalada Pero sobraba el diamante, ¿no? No, de hecho no Pero por lo menos dejé para la mesa Nada más no lo pierdas Tienes el pico de diamante todavía, ¿no? Sí, aquí lo fallo Más te vale Sería mucho si lo llegaras a perder Que te creo bastante capaz, ¿eh? Sería una pena que murieras ahora Yo o el hombre que se la pasa muriendo Yo no soy un hombre Yo soy un adolescente Ay, sí El hombre funny face Se molesta Y aparte tú no eres un hombre Tú tienes una discrita mujer Espera, te acabo de ver No sé dónde estás Entraste a una mina No, yo sé, encontré una Joderita Pues de hecho no nos tenemos que separar mucho Vamos a ver Pues sí, te separaste Y dije, voy por mi a... ¿Eh? Así que bueno, ya Estamos otra vez aquí Íbamos todo en busca de... ¿De qué íbamos buscando? Vacas Vio algo negro Vio algo negro que se movió Y alto negro Ah, también tenemos que matar a los Enderman Ay, nos mataste ¿Te acuerdas de dónde venimos de hecho? De allá De allá Para el lado que estoy volteando Ah Ok, ok, ok Tenemos que ir del lado contrario Tú, 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 tú Yo ahorita traigo mi silla de montaje Por si encuentro un caballo Uh, oh, uh ¿Qué? Eh, ¿ah, por el esqueleto? No, por el esqueleto Pues cárgatelos, Fanny Yo creo Lo... Yo la... No, me hijame, 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 hijaaaa Ah... No No Lo... Muere, 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 muere rata de dos patas No, me tiraste Lo maté Si No puede ser video Anda, vengase, vengase Lo maté Me llevo la experiencia Que lado Para eso te di esos bloques Para que los desperdiciara No, pero era yo Esos los bloques o mi vida Ya, 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 voy Vacas, vacas ¿En serio? ¿Cuántas hay? Espera, no mates todas No mates todas Que necesitamos dos mínimo Una para la leche Ah, pero necesitamos también slime Si no, cómo vamos a hacer cuerdas ¿Para qué las cuerdas? Para poder llevarnos a las vacas También podemos hacerla con trigo Ah, sí, es cierto Tenemos que Enjaular estas vacas Ok, enciérralo Eh, yo ya llevo uno del cuero Eso ya no sirve para hacer el video Y creo que Donde empezamos la serie Ahí justamente hay Caña Sí, sí, hay caña Ahí Ah, mira Hacemos un bloque Más de profundidad Esto Más de eso Mira, aquí le podemos hacer Un bloque más profundo Y aquí las empujamos Ok, ok, hazlo, hazlo Yo no Ah, yo tengo pala Yo no Yo no Yo no Somi Que chis Sí, la verdad Este aquí Hay que empujar Empujar Se salió No, vaca Pues al agua Entonces Muévete 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 ¿Te pego? No Ya íbamos a llegar ¿Qué pasó? No salgo después Aquí está Aquí está Yo la sabía No, no, no Quiero ir con su amiga Quiero ir con su amiga al agua Dale Dale No 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 Yo la sabía Voy a poner Tampito pis Ok Mis ojos Yo no tengo L certification Ya sé Checa Si no hay ningún lugar Por donde se puedan subir Creo que no Aquí No, no se van a poder salir estas vacas A menos que desaparezcan Ah, sí, pueden desaparecer, ¿verdad? Listo No Ay, no, no Una oveja se pone en la pieza Sí, ahí Todo está abajo Ay, ya no tengo comida, me está bajando muy rápido la comida Ah, porque estamos en Hall, ¿verdad? Oye ¿Eh? Yo creo que ya llegó allá al fondo No, pues sí Oye, también valgo al fondo, ¿y sabes qué es? Nuestra casa ¿En serio las vacas estaban tan cerca? Sí, en serio No ¿Fony van a atacar a tu esposa? ¿Con la esposa? No puede ser Oye, ¿qué es eso? No, yo no sabía el clipe No, mira, tú así No puede decir Ay Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Me enterré del nes en el nes Son demasiados, ¿eh? ¿Pero por qué hay tantos? ¿No traje los amigos? No sé No sé Mírame, aquí, mira donde está el portal Dajos, ¿estará abierta la puerta? ¿La habré dejado abierta? No El chiquito ¿Será porque se desistió el servidor? Pero... Son demasiados, ¿eh? No ¡No! Yo no sabía Yo no sabía ¡No sabía! ¡Cállate, Fony Fakes! ¡Yo no sabía! Yo no sabía Se está haciendo de día Se está haciendo de día Esa es tu... No, ya no tengo vida Se puso en muy difícil La quemense ¿Y por qué vienen hacia mí ahora? Ah, sí, pues yo me los voy a cargar, van a ver Vengan Eh, que yo puedo Se está cayendo la llamada Pero porque no se quema, ya está saliendo el sol Porque tienen casco Porque son muy resistentes Sí, ya vi Dale, dale, dale Necesita que mande el de la espada, voy a bajar Ya después de toda la orla de zombies Pero te dije que no trajeras a tus amigos Es que ellos querían venir, ¿cómo les digo que no? No, el de la espada casi le bajó un buen de vida Vengan, que yo soy el macho aquí El macho tiene ese esquí de mujer No se cuestiona mi varonilidad Sí que fueron demasiados, eh Mira cómo quedó acá Tenías No, 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 no Eh Al menos no se metieron Ok Te perdí una puerta Voy a agarrar tierra para parar el piso Sí Pero de repente salieron demasiados, ¿no? Sí, pero está bien que me quieras hacer una fiesta sorpresa Pero además nos invita a llegarnos algo mejor Es que llegaron un día tarde Bueno, no, hoy llegaron bien, pero Es que eran sorpresas para ti Todos querían venir ya que era tu plane Por cierto, ¿cuánto va de tiempo? No sé La alarma sonó hace no Ay, no le puse sonido ¿Hace cuánto sonó? No sé, es que creo que solo le puse 5 minutos A ver, sonó según esto a las A las 1.32 fueron 5 minutos Este es el 1.47 Se cae de los 20 minutos Bueno, al menos completamos el objetivo Mi objetivo Vale, antes de las vacas Sí Oye, pero hay que hacer la mesa de encantamientos Yo la quiero hacer Por favor, ¿qué le haces? Sí, sí, pero en tu capítulo Le tomamos así, se va a ver tú Bueno, voy a agarrar los materiales Bueno, voltea y nos despedimos Ayuruzón, ¿qué crees que va a hacer en el siguiente capítulo? ¿La mesa de encantamientos? No ¿Qué? Por auxiliana Se acabó ¿No te recuerdas que me quedó poca mini y ya te agarré todo? Sí, es cierto Bueno Bueno, yo soy Yunosomi Y... Funny Face Fíjense que su canal estará en la descripción Y denle like si les ha gustado Suscríbanse Y... Chao, chao ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!